Hola, buenas tardes, soy Gerardo, soy el asistente personal de AG77 y director de video. Pues aquí estamos en AG77 Music House, aquí celebrando el cumpleaños de aquí de mi compañero AG77. Y nada más para recordarles que tenemos un evento ahora en Tabasco, que por cierto va a ser muy bueno, van a haber buenos artistas y buena música. Y ahí a la esencia dinámica, ya sabes, AG77 en esencia, acá con mi brother Gerardo, asistente personal y el director de video oficial de AG77 Music. Y bueno, unión vigente de Guillermo y Ajo Producciones con AG77 Music, lo que estamos viendo hoy es una unión increíble que estamos haciendo. Y pues acá le doy la palabra a mi brother Sergio, que le voy a decir unas palabras, ya sabes. Sí, como dice mi compañero, estaremos en Tabasco, AG77 y en Bellasco, no se lo pierden, también promocionando su disco, así que estén presentes, están a juego. Este evento y demás van a estar continuamente actualizados y se van a estar notificando en las páginas oficiales de AG77, MySpace, Twitter y YouTube, diagonal AG77 Music. Sí, y ya saben, no olviden comprar su disco, AG77 Ejecutivo Positivo, la verdad, muy buena música, lo mejor que pueden encontrar, ya está disponible en sus tiendas favoritas. Ya saben, ya saben. Y ya saben, comprenlo, Ejecutivo Positivo. Y bueno, yo soy Guerrero 77 y estamos aquí promocionando su disco, que ya salió, y esperemos bendiciones de Jesús. Y aquí, comprenlo. Ya saben, mi gente. Que los cuide, mi gente. Saludos a todos los fans. Ya saben, Gerardo, Sergio, Agustín, Omar y Guerrero 77. Ya saben, la gira, Tabasco, AG77, y ya. Es un bebé.